yo he venido a kimono y había venido a este que le ha parecido con con esta viaje bien bien al suave va bien relax andar caminando y que si al estilo al estilo miami no sé algo así no la vega no porque ya no hay agua tipo miami quizás como que ciudad de estados unidos parece que me lee las vegas porque las vegas hay agua yo me refiero así con los yates de lujo a miami toda la zona costera que sabe la parte de eeuu pero del sur donde están las embarcaciones vinimos una vez para nos tomamos una foto de estas letras nos tomamos una foto estaba aquí en voz así con la larga larguísimo cuando vino y así también con aquí podemos pasar y dar la vuelta va a italiano porque a lo mejor porque es muy caro no no caro no la mona de cuántas veces ha venido a a cancún cuando tiene primero yo sola y después con la web cuando te dieron la visa cuando te dieron la visa como tres veces tengo la vista cuando hace cuántas veces ha venido pero si no poderosa la mona está como la tercera quizás a la cuarta la primera que vino con su familia como 67 quizás no sí bueno sí pues bueno ha venido la presión que han ido a canadá y él y no mande que yo viene la extra cuando viene a estrenar la vista la primera vez con la mona con la mona ya conocen aquí en un edificio de esa oficina quizás como si a veces hay un barco departamento arriba del tiburón mire yo me enseñé mi visa aquí cuando me tomaron la foto andaba mal del ojo y mire cómo salí y aún así ahí sufrí tanto para un minuto fue un minuto y sufrí tanto pero fue cuando te había picado la misma más que te quedó para 10 años cuando estaba porque no pero es que miraba si en ese momento yo no podía abrir los ojos y a ley me hicieron que lo abriera para cubierta y hasta la cara de te mira redonda se le ponen llorosa los ojos a recordarlo para acabar de fregar cada lado de 10 años porque a mí también igual porque no sé si se acuerda cuando estaba más chiquita yo también y que yo iba a su casa y este y me había sacado me había salido un foro y se me hizo así camarada quisiera que pudiera cambiar esta foto pero tendrían cambiarte la visa realmente tiene que hacer lo mismo que hace la tiene que hacer a nadie porque vos la tenés cuando tenía como 10, 15, 16 años ya no quiero que me pase eso y ya me detuvieron 2 pesos entonces si en la tercera me pasa lo mismo tal vez me mandan a esa pasada y te pueden castigar nosotros te van a mandar y no que te van a decir el suspendida la visa por 20 años no pero el problema es que un clavado te puede decir que te va a restringir la entrada ah pero el problema también que yo pregunté esta vez que era o sea que si la visa tenía algún problema el nombre o que porque por lo mismo no dice nada mire allá listo es el perrito mire el perrito lindo el perrito verdad bien bonito bien bonito el perrito si me imagino que va cuesta respirar pago jajaja 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 estaba diciendo yo mona acá está pensando usted allá viva una así le dicen aquí manchita de de bonita manchita ah una manada aquí aquí hay una manchita pero no es bonita para destruyemos así bien bien si bonita ok ok dos que tres pasables pasables con una bolsa de banjo jajaja pero allá lo que viste que que lo que viste que a mí pide que sinceramente su comentario no me importa sabe por qué mire que bonito el pa la palmera estos poquitos le gustaran a sugar mire a él le gustan a poner a poquitos había una manchita ahí había una manchita ahí y cuando voy viendo así va a que me gustó a que me gustó así yo dije que nomás así ojalá a la vuelta hombre bien baleada es de vera que tengo fíjese que ya que dice eso el diablo es raro ver una mujer embarazada si es raro ver una mujer embarazada no he visto yo querrío recuerde ver una mujer embarazada no porque la mayoría de gente es como de parejas de luna de miel y cosas así hay que aquí quedan preñadas luego van para su casa aquí lo hacen cabal exacto si porque no 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 es común ver mujeres embarazadas si yo con gusto con todos los gastos pagados digamos que hubiera algo que digamos fuera un empresario no no es que tiene que ser a cambio de también de algo no porque ya pero tiene que estar viejito y así ya no tiene sentido yo estoy hablando de que por ejemplo un empresario a que tengo mis negocios allá y están generando y yo aquí disfrutando ahí sí pero pero aunque te paguen los gastos aquí pero si vos tenés que estar allá porque tu trabajo ni modo entonces no es lo mismo es su trabajo como que yo le diría vaya este don Jonathan aquí tiene su tarjeta puede gastar lo que usted quiera hacer lo que quiera y eso sería un mes que lugar de sería estar usted hospedado en todo en un hotel en el en el Royal Palace no sé cómo se llama ah Ryu Palace se llama ese el que parece un castillo si el palacio uff imagino que anda quizás por unos 900 dólares por persona pero solo una noche vamos a abrir ah solo una noche el que va a hacer todos los gastos pagados solo el suyo para una persona y tiene un auto al que usted quiera disponible para todo el mes muy grande sueño si si me gustaría pero pero obviamente no a mí solo porque tampoco pero una persona no porque guarde que ya no es una persona no para que venir solo con ya si no puede porque están los hijos entonces tiene que ser algo familiar ah si no tuviera diferentes serias si estoy joven va ah pero es que fíjese que fíjese que no sé pero al final yo creo que aunque tengas todo en otro lado pero si no estás donde está tu raíz donde está tu familia no es un momento que chivo los primeros días tal vez digo yo que puedes disfrutar pero ya después no aquí no es mi lugar yo prefiría estar en cualquier lado en el Salvador en cualquier parte menos en el de Cameron ahí ah si ah si el de Cameron no eso si también sirva de que digamos si uno está ya va ya queda chifurne porque digamos no hay cosas así va ajá entonces venir aquí es como yo me quedo un mes todo eso pero una vez en tú como a medio mes no ya me aburrí me imagino que sí yo pienso que la gente que es creada así como tal vez no se han de aburrir como ñentos así como por ejemplo Kiko que le gusta la fruta no no es que vaya los que se han criado en esto y les gusta esto no se aburre es la forma de vida de ellos es parte de la forma de vida sí por ejemplo el Jason el señor que andaba solo y andaba tranquilo porque es lo que el estilo de vida pues sí el estilo de vida y él no lo ve tan guau como no ajá acabado no pero él sabe por qué porque él dice que trabaja y todo eso entonces él es trading que viene a botar aquí sí claro él está ahí dice él pues viene todo donde quiera ahí no pero esa fue la primera vez que él vino aquí así sí ahí como gustaba mirando todo aburrido y si todos los días ve esto dice no no va que no esto no lo miran más esto no esto no esto es divinidad no si no porque va chivo el mall y todo sí pero pero estar en la playa oh no junto con esto obviamente no es diferente no es lo mismo allá hay malls sí cierto y todo ve edificios allá sí se miran edificios pero no está junto las dos cosas la playa y los edificios no ajá me gusta el ambiente también cuando venimos a México y venimos a lugares así solo me gusta venir a ver porque allá allá es más aburrido también porque allá lo ves en Estados Unidos los gringos blancos y así casi pues depende del mal que le vayas bueno si hay mucho hispano ahora va mucho latino hay más hispano que hay gringos ajá acepto yo en Estados Unidos yo me volvería loca cuando ver tantos gringos ay es un gringos es un gringos es un gringos hola me encanta ¿cómo estás? ¿cómo estás? eso me encanta los gringos ¿qué? los gringos o sea allá hay los gringos no es que la verdad uno estar allá se aburre de ver tantos gringos y eso es lo que la gente anda buscando leche de gringos ajá o sea concedeme que vaya a México a Estados Unidos ajá y yo quiero que la transición que nosotros hicimos así ajá y estar allá en Estados Unidos pero le cuento algo alguna que le estaba contando de mí de mí de mi problema del estómago por culpa por culpa de cámaro va por culpa de cámaro me sigue fíjense que no me ha parado yo me atuve ya me va a pasar es que lo mismo pues sí porque trato de sacar lo más que puede para no andar después así aparte que el dolor es una sola vez porque cada rato era como él le venía diciendo al diablo si estos sienten aquellos que les gusta no sé cuál es el gusto no le dije yo no sé cuál es el gusto le dije yo ahora entiendo los maricos a ver entiendo si no imagínese si la actual línea aún así dale que darle nombre en el baño porque incluso ustedes han tenido a tocar la puerta cuando me tardo va y ahora le pasó lo mismo pero pero me sorprendió porque usted solo cuando al baño va así a orinar por lo menos pero cuando voy a abrir es que como digo que con usted rara ver la costumbre que vaya a ser del y más acabar acabar no me gusta mucho pero menos más que un viaje relax ahorita donde andamos donde siempre hay baño porque cuando no cámara que tenemos una salida de cuatro horas digamos como como relajo masiva y así hubiera sido uno de esos otros viajes donde salimos hasta cuatro horas y que no hay ni que era para mi hará y no digamos para el 2 que vaya por lo menos usted alcanza a llegar pero yo cuando los primeros días de la bacteria o sea así me dio diarrea y dolor va entonces ese primer día yo estaba en la huerta y la mona creo que me dio hasta ver que me puso ese color helado y me empezó retrofijón así ah esto es señas que tengo que ir al baño y estaba así yo y le decía que me iba a ir y que si quería que me notara y que si no que le avisara a usted y le dije vos sabes que yo no me voy así por así pero sí pero así me fui pero casi no llegaba al baño y más que chuba ni siquiera apuraba y en el carrito íbamos pero hay tanto baño que hay hay una huerta imagina pero si sabía cómo andaba sabía cómo andaba tenía que andaba todo y la me dio y es que la la y la morada los labios sin color pero porque sentía que te salía al dolor piedrita piedritas agarrar y después pero no si es cierto si está el río están las piedras y todo eso no yo ya me tenía que ir para el hospital porque iba para el hospital cuando así salimos en temporada de lluvia y nos mojamos y tenemos que cuando que cuando es temporada de lluvia y a veces todo mojado y le dan a hacer del 2 y luego tener que bajar hacer volado mojado y volver a subir y después la frito y luego también como uno anda mojado el papel del baño se le le se 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 le hay un party ahí en ese una chava chicas con varias chavas sí sí pero parejo tenemos que tener entonces ahora que ya de regreso para el hotel miren les iba a preguntar para comer más usted así como así no pues sí ni modo miren le iba a preguntar vaya agarramos el carro y entonces el problema fue que yo cometí el error de fuliarlo entonces estaba como a un cuarto me salieron como 1500 pesos para fuliarlo esos son como 75 dólares o más quizás no sé y me bajaron porque ese carro para que agarre 75 dólares está perro va entonces le iba a preguntar si mañana si mañana quieren que vayamos un viaje largo para sacarle provecho o nos quedamos pero oye el hotel usted dijo que mañana que dijeron que lo veas nada pero ahora si hay shows y todo solo mañana hubiera sido ahora de que de salir no porque hemos estado bien igual y mañana que no es que yo no estoy hablando de levantarnos temprano ni nada no porque vamos a ir cantando y para que si la cosa es dormir ahí tranquilo en el hotel o usted podemos salir como ya después que nos levantemos pero a donde quisiera ir solo por manejar se acuerdan en el último viaje que hicimos con el viajando que íbamos a ir a dos cenotes y no fuimos al segundo o sea un cenote podría ser no porque ya fuimos o sea muy seguido pero otro que está por ahí cerca tal vez que este león no sé yo le dije también cual el de ah el de ir a playa del carmen está una hora no pero playa del carmen no hay nada más en el día es peor todavía sí bueno vamos después vamos 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 vamos